La Secretaría de Marina presentó a Iván Velázquez Caballero, el tal Iván, o el Z-50, quien según las autoridades, desafió el número 2 de los Zetas, Miguel Treviño Morales, el Z-40, por el control de San Luis Potosí, y debido a esa disputa abandonó a su organización criminal y buscó alianza con el cártel del Golfo. Velázquez Caballero fue mostrado ante los medios junto con dos de sus cómplices. La presentación de esta mañana se dio luego de que el criminal fue capturado ayer a las 18.35 horas en la colonia Tangamanga de la capital potosina. La Secretaría de Marina Armada de México informa el aseguramiento de quien se presume y dice ser Iván Velázquez Caballero, alias Z-50, y o L-50, y o el Talibán, presunto exintegrante de la organización delictiva de los Zetas y actual aliado del cártel del Golfo. Una vez asegurada el área, se inició la identificación de las personas respondiendo a los nombres de Iván Velázquez Caballero, alias Z-50, y o L-50, y o el Talibán, de 42 años de edad, originario de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Manuel Antonio Guerrero, alias Tony, de 27 años de edad, originario de Monterrey, Nuevo León, y Carlos Uriel de Santiago Hernández, de 19 años, originario de San Luis Potosí. De acuerdo a información de inteligencia naval, el Z-50 y o el Talibán, era presunto jefe regional de Zacatecas, Aguascalientes, partes de Guanajuato y Coahuila, de la organización delictiva de los Zetas, donde mantenía el control desde el año 2007. También se presume que estuvo a cargo de Monterrey, Nuevo León, supervisando desde Frenillo, Zacatecas. El Z-50 también era presunto responsable del lavado de dinero para los Zetas, fungiendo, al mismo tiempo, como jefe financiero para dicha organización delictiva. Algunas fuentes señalan que el Zeta 50 desafió al segundo máximo líder Zeta, Miguel Trevillo Morales, alias el Zeta 40, iniciándose una pugna por controlar individualmente la plaza de San Luis Potosí, por lo que se presume que producto de este desafío se da la reciente ejecución de 14 de sus simpatizantes en San Luis Potosí en el mes de agosto de este año. Además del aseguramiento de Iván Velázquez Caballero y los dos individuos que le acompañan, se aseguraron dos vehículos, dos armas cortas, un arma larga, cuatro granadas de guerra, equipos de comunicación, 20 mil dólares americanos y 12 kilogramos de hierba verde con las características de la marihuana.